Escribe la visión. El tema de hoy es un gusto que nos acompañes. Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez y para mí es de mucha alegría compartir este mensaje contigo. ¿Cuál es tu visión? ¿La has escrito? ¿Ya se ha realizado en tu vida? Vamos a la palabra en Habakkuk 2, versículos 2 al 3. Jehová me respondió y dijo, Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que le hiere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Acá, claramente, el Señor nos enseña a través del profeta Habakkuk la importancia de escribir la visión, lo que está en tu corazón. Nada es imposible para Dios. Ahora, para nosotros, es necesario poder visualizar la visión. Verla por existencia, aunque todavía no estuviera, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creer que se cumplirá en la hora señalada por Dios. Cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, no caminamos por ilusión, sino por convicción de que el diseño divino de Dios es la medida perfecta que arropa el cumplimiento de su visión. Para nuestras vidas, mi oración es que te unas a Dios y camines de la mano del Señor. Él te ayudará y abrirá el camino para que andes con seguridad a tu destino. Te invito a que nos sigas a través de las redes sociales en nuestra comunidad. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter y también en nuestro sitio web, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita en YouTube para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación, disponible para ti. Si necesitas oración, escríbenos al siguiente correo electrónico Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en Un Momento de Motivación. Bendiciones.